El Dios de la vida, de la justicia y de la paz, el Dios de los pobres, que esté con todas y todos ustedes. Dios decía, suscitaré de entre ustedes un profeta. Quien dice un profeta puede decir también una profeta. Y yo quiero que hoy hablemos un poquito de mamá Tula porque ella fue una profeta en su época. Realmente fue una profeta en su época. Cada día perdóname nuestras prensas, como también nosotros vamos a perder, porque somos hoy la vida, pero como todos los demás, con su vida. Francisco, el Papa Francisco, que siempre le tuvo mucho cariño, yo creo que él fue el que le dio un empujoncito para la economización ahora. Yo creo que les conté que él hacía los retiros espirituales, donde juntaba a los ricos y a los pobres, a los esclavos que seguía existiendo en esa época con sus amos, entre comillas, sus dueños. Como que realmente es una santa que vale la pena la beatificación y por todo lo que ella logró hacer. Estuvo hasta, se enfrentó hasta al virreinato de esa época. Luchó por los esclavos. Eso es algo maravilloso, por la gente humilde, por los esclavos que los tenían como animales. Ella los trató con tanto amor, con tanta ternura. ¡A él será la gloria! ¡Aleluya, amén! ¡Aleluya, amén! ¡Aleluya, amén! Creo que tenía una gran valentía de hacerse reconocer como mujer y demostrarle a su padre que a veces la obediencia es buena, pero a veces la decisión propia es mucho más buena. Realmente podemos decir que es una santa bien argentina, bien argentina. Y estuvo en su provincia, en Santiago del Estero, y estuvo en Buenos Aires. Es decir que acá, los que somos de Buenos Aires, la tuvimos muy cerquita trabajando acá. La seguimos teniendo.